Yo ni tomo desayuno, ni almuerzo, nada, días así que estoy sin comer, por ejemplo ahorita estoy sin comer desde el día sábado, no he comido el día sábado, ayer tampoco, y ahorita tampoco, porque no tengo, no tengo para comer, solamente agua y agua, ¿qué puedo hacer si no tengo de dónde? ¿Qué pasa si no tengo de dónde? Hizo infección, tuvieron que sacar todas las costillas, todo el pulmón, abrí el pecho, la espalda, para poder sacar todo de ahí adentro, rellenado de platino, fierro, grampas, alambre, y tengo un hueco abierto todavía, y lo tengo que estar tapando con gases para allá, todos los días, lo que a veces no me alcanza, no me alcanza, todos los días es el dolor también que utilizo medicamentos, tengo que ponerme un tratamiento diario, y no, no tengo la verdad. ¿Qué es lo que pasó? ¿De dónde vienen estas enfermedades, estos males? Muchas bebidas heladas tomaba, muchas gachos heladas, tomaba de día y noche de gachos heladas, pero si llenó del líquido el pulmón derecho, lamentablemente no, ya tuvieron que sacar todo eso por la infección que hizo. Te sacaron, me decías, las costillas, la parte derecha, uno de los pulmones también. Sí, del lado derecho me sacaron todas las costillas, y del lado derecho también me sacaron el pulmón, todo el pulmón han sacado, todo el pulmón, ahorita no tengo pulmón ni costillas, el lado derecho, y duele bastante, duele todos los días, que no hay nada, solamente fierro adentro, no puedo ni dormir, ni comer, nada, es horrible. Bueno, ¿de qué estás viviendo en estos momentos? Bueno, acá estoy, vendo así mi mascarilla, cualquier cosita, ¿no?, que la gente me da para vender, y me apoyan algunos, ¿no? Ya me dan mi, hacía un solcito, hacía, pero eso tengo que reunirlo yo para comprar medicamentos todos los días. Así lo paso acá, ¿no? ¿Qué tipo de medicamentos necesitas? Tramadol, eso me ponen cada cuatro horas, y eso cuesta caro, caro, vale, cada ampolla está cinco soles, son como 30 ampollas al día que utilizo, y es carísimo. ¿Esto es para calmar el dolor? El dolor, infección, así eso, pero es caro, a veces no tengo de dónde sacar, tengo que estar correteando, pues así a cualquier persona que me ayude, a los que pasan por acá, piden por favor que me ven para comprar medicamentos, te lo digo así, algunos se molestan, ¿no?, me dicen, han de trabajar la chacra, ¿qué haces ahí? ¿Tú no te puedes movilizar tampoco a hacer fuerza, sin pulmón, sin costillas? No, no puedo hacer fuerza para nada, ya no, tampoco no puedo caminar muy lejos, no puedo tampoco, ya he quedado así para toda mi vida ya. Estás todos los días sentados en este pasaje que muchas veces hace frío, corre viento, y estás soportando estas inclemencias de la naturaleza. Sí, acá te lo doy para sentado, pues, de temprano hasta la tarde, ¿no?, para poder sacar esto, para los medicamentos más que todo, ¿no?, en este frío, tengo que aguantar nada más el frío, ¿qué puedo hacer?, ¿no?, porque no tengo apoyo de nadie, tengo que aguantar el frío, y, aunque yo, ¿qué dicen?, congelándome, pero, siquiera tengo que sacar para los medicamentos, ¿no?, otra cosa no me queda. ¿Dónde duermes?, ¿quiénes te apoyan?, ¿cómo sobrevives en este mundo tan cruel? Acá hay una señora que me alquila un cuarto, aquí, al frente de la, frente de la, el mercado, sino que la señora ya también se ha cansado, ya me ha hecho que me salga, que me salga, porque de repente me voy a morir ahí en su casa, y no está para hacer eso, ya dice, pues. ¿Qué es lo que te han dicho los médicos? Entiendo que hay un diagnóstico, un médico. Bueno, lo que me dijeron que, ¿cómo le puedo decir?, que ya, a mí me dijeron, ya no hay nada más que hacer ya, es todo lo que hemos podido hacer, sacarte todo el pulmón, la cocina, porque había infección. Ahora, cuatro operaciones me han hecho, ya no hay más nada que hacer, eso queda así ya para toda mi vida. ¿Tienes para ese llamado, de repente a las personas de escasos recursos económicos, tienes algún número de teléfono, una cuenta donde pueden depositar las personas benéficas? Sí, sí, tengo un número de teléfono, un número de cuentas, ¿no?, al Banco de la Nación. Y a Pídele, ¿no?, por favor, que si pueden apoyarme, ¿no? No es para ir a tomar ni bailar, como otro dijo, ni malgazar, es para los medicamentos que necesito diario, y pagar también el cuarto diario, porque si no, la señora a veces se molesta y me para agotándola. No tengo de dónde yo, no tengo ninguna ayuda, siquiera que me dio y toma esto, ¿no?, para que pagues nadie, pues nadie me ayuda, yo tengo que verlas como sea acá. No, ya, mi padre y nadie son muertos los dos, ya. Ya, mi esposa me abandonó, pues, tengo familia en el norte, pero no quieren saber nada, ¿no? Ya estoy abandonado, yo, para poder sobrevivir, porque los medicamentos, acá lo paso todo el día yo, pidiendo colaboración, pidiendo los golosinos, ¿no?, para poder sobrevivir, porque estoy con los medicamentos, ¿no?, que vivir a diario, todos los días, así lo hago. ¿Los hermanos, primos, parientes, no te están asistiendo, no te están ayudando? No, pero ahora, no, no quieres saber nada, nadie quiere. ¿Tu esposa se fue o te abandonó al ver que estabas mal? Sí, sí, yo no lo veo cuando se fue, yo sé mal, se fue, yo sé mal, se fue con su mamá, y bien, no sé nada, está como seis años. Bien, ¿cuál sería llamada acá la gente de Majes, de Buen Corazón, que siempre colabora? Igual. ¿Qué les dirías? Que se pongan la mano al corazón, ¿no?, y por favor, a ver si me pueden apoyar, ¿no?, a poder comprar medicamentos, todos los días utilizo yo. Bueno, acá sí me conocen ya, a lo que medioambiente no pueden, pero no me alcanza, la verdad, no me alcanza, yo utilizo ampollas cinco horas, cinco veces al día, tengo que, por lo menos, 135 salas de diario para poder comprar esas ampollas, la verdad, no tengo, no me alcanza. A veces la venta de tus productos no es suficiente. No es suficiente, no, sí, puedo empoderlas como sea, porque yo, ni tomo desayuno, ni almuerzo, nada, días así que, por ejemplo, ahorita, tengo que comer el día sábado, no he comido el día sábado, ayer tampoco, y ahorita tampoco, porque no tengo, no tengo para poder comer, solamente agua y agua, ¿no?, ¿qué puedo hacer si no tengo de dónde? Así lo pasa, y yo estoy mal también, estoy mal, entonces, he esperado que se venda un poquito para poder comprar medicamentos, que no, para que me pongan, porque estoy mal ahorita, no puedo hablar muy bien, la respiración me falta, eso es lo que diría todo, que me ayude. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!